En este momento nos estamos, digamos, preparando de acuerdo a los pronósticos meteorológicos que hay. Trelew ha decidido en el día de ayer, junto con la Municipalidad de Trelew, junto con el Instituto Provincial del Agua, hacer las descargas de los dos cuencos pluviales, Muster dos horas y Owen durante tres horas, que llegaron anoche, a las nueve de la noche, más o menos, a la planta potabilizadora. La alta salinidad y la carga contaminante que tienen estas descargas impiden que nosotros potabilicemos, así que estuvimos diez horas con el proceso interrumpido. Es muy probable que haya nuevas descargas pluviales de Trelew, inclusive turbidad en el río. Por lo tanto, la recomendación es cuidar el agua, no derrocharla y mantener las reservas en lo posible llenas. Las reservas domiciliarias. Recibimos todo lo que viene aguas arriba. El río que tenemos en Rawson es el resultado de lo que ocurre aguas arriba. El río es un continuo. Nosotros recibimos las descargas de los pluviales, que ya sabemos que afectan mucho la calidad del agua, y la turbiedad, que es el resultado de los sólidos que arrastran las lluvias cuando llueve aguas arriba también. Si llueve, es de esperar que pasen estas dos situaciones, estas dos situaciones emergencias o contingencias, y es probable también que tengamos que suspender la potabilización hasta tanto pase. Las descargas no son una cuestión natural. Esperemos que con las obras que está haciendo ahora el IPA en Trelew, estas descargas se eliminen las descargas de los pluviales al río, que los contaminan muchísimo. Además, el río está bajo, tiene muy baja velocidad, demora muchísimo en pasar la pluma. Entonces, eso no es natural, y está muy bien que los eliminen del río, las descargas. Bueno, la turbiedad son los sedimentos que arrastran normalmente. Las lluvias, sobre todo ahora que no venía lloviendo, que estaba seco, seguramente si llueve va a arrastrar mucho.